Nos encontramos con el licenciado Calixto Silgado, jurista panameño, licenciado Silgado. Esta última semana, colegas suyos han realizado algún tipo de acciones encaminadas a hacerse escuchar, porque ellos consideran que hay situaciones que se están dando que pueden trastocar lo que es los procesos judiciales que cada uno está llevando. Señalaban unos puntos específicos de alguna restitución de un par de jueces, precisamente por algunas decisiones tomadas en derecho, según ellos, de los jueces y que van en contra a la posición que tiene tanto el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. La Ley 63 del 2008, mejor conocida como, en esencia, Código Procesal Penal, en su artículo 6, señala y rapidito textualmente te dice lo siguiente. Le dice que se garantiza la independencia interna y externa de los jueces, así como su imparcialidad, la imparcialidad de los jueces exige su inamovilidad del cargo. De manera que hemos visto, sí, los movimientos de los colegas y la movilidad que se haya hecho o que se haga de un juez en función de su opinión jurídica ante una causa que él tiene que evaluar es totalmente ilegal, se convierte en un abuso de autoridad. Nosotros en nuestro sistema penal estamos padeciendo de esa situación porque hace casi un año, de la noche a la mañana, la Corte produjo un acuerdo en el que dejaba en interinidad a todos los juzgadores y eso es un acto totalmente ilegal que vino de la Corte Suprema de Justicia. En otro país, a pesar de que conocemos a los distinguidos magistrados en otro país, ellos hubiesen estado sentados en la asamblea, en la comisión de gobierno de la asamblea estuviesen allí porque convertir en interino a todo el sistema judicial excepto a quienes tienen esa facultad que es la Corte va en contra de lo que dice la norma, va en contra de lo que le hemos leído, va en contra de esa garantía que da el Estado de que las causas a las que una persona es sometida le garantizan la imparcialidad sobre la base de que la persona que toma la decisión tiene garantizada su inamovilidad del cargo en función de su decisión. Por ende, nos solidarizamos con los compañeros, pero también tenemos que aprovechar para decirte algo. Nosotros estamos viendo, y quizás esa interinidad generalizada de los jueces es causa de esto, estamos viendo que los jueces no están de garantía, no están cumpliendo con el propósito y el proyecto del sistema penal acusatorio que habla de que se garantiza la más mínima intervención de la acción penal, es decir, cuando ya todas las demás acciones han fracasado, entonces interviene la acción penal. Aquí se ha convertido esto en lo contrario. Te lo puedo decir, la gente sometida y llevada con dos, tres supuestos delitos por parte del Ministerio Público para aterrorizarlo, para obligarlo a llegar a acuerdos de pena. Yo creo que ahora hay mucho más personas que de verdad tienen grado de inocencia con acuerdos de pena que ellos han aceptado por el temor a enfrentar a unos jueces, por el temor de enfrentarse a los jueces, porque no hay esa certeza jurídica de los elementos probatorios. Ya llegó el momento, señor periodista, de que el sistema penal acusatorio, la norma, sea revisada por la Asamblea Legislativa. Hay que hacer reformas al procedimiento. Eso de la libertad probatoria no existe para la defensa privada. Hay una carga, hay un peso superior del Ministerio Público con respecto a la defensa privada y el temor que tienen los jueces de garantía que en su mayoría pareciesen haberse convertido en notario de los actos del Ministerio Público. Es triste que una persona, en un acto de imputación, donde tú puedes demostrar, donde tú puedes hacer el llamado al juez de decirle que lo que te está imputando el Ministerio Público no tiene certeza y te tengan entonces que decir, señor, esto no es el momento, es en otra fase. Y después en otra fase te dicen, bueno, pero es que nosotros solamente evaluamos los elementos probatorios. Es el juicio el que va a decir si tu inocencia o no. Yo creo que sí, debe ser el juicio, pero si hay actos previos que demuestran que la conducta penal que te están tipificando no son acordes con lo que el Ministerio Público está planteando, entonces yo creo que el juez de garantía, porque para eso el juez de garantía debe pronunciarse de manera valiente. ¿Es el momento preciso ya para que haya modificaciones a algunos artículos de esta ley? Sí, sí lo hay. Sí, ya es el momento. En estos cuatro años se ha dado evidencia de eso. También es porque se ha dejado de lado la jurisprudencia panameña de muchos años y ahora se toma como jurisprudencia lo que produce el sistema procesal penal. Y toda esa jurisprudencia que venía del sistema mixto del inquisitivo y que acumula el acervo cultural jurídico del proceso penal panameño está siendo tirado de lado. Y nos encontramos también con magistraturas que en verdad parecieran no entrar al fondo de las cosas para darle oportunidad al Ministerio Público que conduzca su investigación que debe ser, pero que a veces la conduce aplicando verbos rectores que no son concurrentes con la conducta que ellos están señalando y no hay forma humana que uno como defensa pueda hacerla valer antes de tener que irse a acuerdos de pena o a juicio cuando el sistema mismo te está impidiendo acortar esos caminos que anteriormente eran viables. Sí, licenciado. Uno de los puntos fundamentales aquí es el tema de la causa compleja. Esto ha sido, como quien dice, parte de la iniciativa también que han llevado los colegas suyos para protestar. La causa compleja no puede ser utilizada como una forma de dilatar los procesos. La misma norma le establece a la fiscalía que mientras ellos no tengan imputaciones, mientras no tengan detenidos, ellos pueden investigar todo el tiempo que quieran a fin de que cuando ya ellos van y hacen una imputación es porque tienen hechos relevantes, vinculantes contra la persona a los que ellos están investigados. Por ende, la causa compleja es como un complemento cuando las causas en verdad son bien instincadas, bien articuladas, cuando hay elementos externos, es decir, extranjeros, cuando se trata de movimientos bancarios, pandillas debidamente organizadas, con ramificaciones internacionales. O sea, no se puede recurrir a la causa compleja simplemente para sostener una investigación y mantener a las personas a veces en detenida porque la causa compleja dobla los tiempos, dobla los términos e incluso lleva la pena provisional hasta un máximo, máximo de tres años. Y hay personas que están con cuatro años superior a eso y cuando usted pide una audiencia para evaluar ese tema, entonces tiene que someterse a tres, cuatro meses más para que le agenden la audiencia. Sí, hemos colapsado, estamos colapsados en una situación de crisis con el sistema. El sistema a mí me parece correcto, me parece bien, solo que creo que deben haber personas mucho más comprometidas con él, comprometidas con la justicia, no con el bolsillo, no con el salario, no con el plato de alimento del momento, sino en verdad dispuesto a sacrificarse porque en nuestro país el sistema judicial sea el que mantenga el balance democrático. No son los ejércitos los que mantienen la paz, es la conciencia del individuo saber que va a tener una justicia pronta, efectiva y justa.